El Almería sumó la quinta victoria consecutiva, esta vez frente a un Tenerife que estrenaba técnico después de la destitución de Fran Fernández. Luis Miguel Ramis asume la dirección del conjunto tinerfeño y en su estreno el conjunto chicharrero. Tuvo una primera mitad interesante, estuvo bien puesto alternando tramos de dominio, también tramos de dominio del cuadro local. El colegiado anulaba ese tanto de Jorge Cuenca por falta en ataque, lo intentaba también ahí de cabeza Alex Bermejo. En la segunda mitad la primera opción era de nuevo para el delantero catalán, recibiendo en el interior del área y el disparo no encontraba portería. En esta acción se iba a pitar penalti favorable a la Almería, sacó el brazo Bruno Wilson ante Lucas Robertone. Se transformaba José Carlos Lazo aunque Ortolá le adivinó la intención, no fue suficiente para evitar que el disparo acabara al fondo de las mallas. Tuvo ahí la más clara para empatar el Tenerife con ese disparo de Samuel Chachua. Después un segundo penalti de Héctor Sanz sobre Omar Sadiq que había ingresado en la segunda mitad, acabaría poniendo el definitivo 2-0 en el marcador. A punto estuvo de nuevo de atajarlo Ortolá, pero acabó el lanzamiento en gol. Almería 2, Tenerife 0.